Por las altas temperaturas, las autoridades de Protección Civil y Medio Ambiente han emitido una alerta y además han prohibido la quema de pastizales en la zona rural por el tema de las altas temperaturas y por la emergencia que existe a la actualidad. Por la extensa vegetación en la zona serrana de Las Chuapas, donde inclusive todavía existen algunas reservas protegidas, Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente se coordinan para notificar a los comisarios y subagentes municipales que prohíban en sus respectivas comunidades las quemas agrícolas, esto con el fin de prevenir un incendio fuera de control, sobre todo cuando no se cuenta con los equipos necesarios para hacer frente a un siniestro de esta naturaleza. Lo anterior deriva del anuncio que realizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que por las altas temperaturas que se registran en Veracruz, se emitirá un decreto para prohibir las quemas agrícolas durante un periodo de dos meses. Esta medida tiene como objetivo prevenir la generación de incendios forestales, los cuales representan una seria amenaza para la biodiversidad y la seguridad de la población, en distintas regiones de la entidad. El director de Protección Civil de las Chiapas, Francisco Castillo Reyes, indicó que ya se coordina con el titular de la Oficina de Fomento Agropecuario y Sedema en este municipio, Pedro Mendiola García, para que en conjunto se le dé puntual seguimiento al decreto que emitiría este jueves el Gobierno del Estado respecto a la prohibición de las quemas agrícolas. Es importante señalar que las temperaturas elevadas entre los 40 y 45 grados centígrados se prolongarán por dos semanas más. Científicos alertaron que en México se registrarán olas de calor en los próximos días con graves consecuencias a la salud. Al momento, las autoridades de la Secretaría de Salud han registrado seis muertes y 418 golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares en el país. Informó para En Corto Hernán Villarreal.